Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar el programa Real Video Enhancer, que es un programa que nos permite hacer lo que he enseñado en otros tutoriales, pero todo en uno y además en mucho menos tiempo. Primero porque nos saltamos pasos como el de extraer los fotogramas de un vídeo y luego volver a unirlos, a nosotros como usuarios nos ahorra un montón de tiempo y luego a la hora de ejecutarse, además de ejecutarse en NCN o en CUDA usando Ptorch, también se ejecuta en TensorRT o en ROG-M. Esto hace que en el caso de que tú tengas una GPU Nvidia puedes usar TensorRT y hará que vaya muchísimo más rápido que programas como Flowframes o como Enhancer y además que con ROG-M también hará lo mismo para AMD. Además algo chulo que incluye es que lleva varios modelos, por ejemplo lleva Rife que ya os he enseñado, pero aquí lleva otros modelos que yo no los he probado y que puede ser que os funcionen en algunos casos específicos porque tampoco los he probado, no los conozco estos modelos. Y también de reescalado lleva además de Real Earth Gun, lleva otros modelos que serán para algunos casos específicos, para algunos motivos, por ejemplo este sirve para anime y da muy buenos resultados en anime y es muy rápido para reescalar. Además de que tú luego puedes añadir manualmente modelos que no estén en esta lista, entonces si hay algún modelo que te guste más que estos que hay aquí, lo puedes añadir y usar y también usar el TensorRT para ir mucho más rápido. Entonces ¿cómo se instala esto? Es tan fácil como ir aquí arriba de todo, ir a releases, bajar hasta aquí abajo y descargar el de tu plataforma, si estás en Linux el de Linux y si estás en Windows el de Windows. En mi caso como Steam Windows le doy al de Windows. Una vez tenemos el archivo .zip solo tenemos que hacer clic derecho y extraer aquí. Una vez lo hemos extraído tendremos esta carpeta de aquí. La abriremos y abriremos Real Video Enhancer. Nos tendremos que esperar un rato. Nos saldrá este menú de aquí y aquí nos preguntará qué queremos usar. En el caso de que tengáis una RTX de la serie 20 para arriba, podéis estar aquí para descargar TensorRT. Si tenéis una GPU de AMD, una RX 6000 o una RX 7000, podéis descargar este de aquí. Cuidado porque este solo está disponible para Linux. En el caso de que no podáis usar este, tendréis que usar el de NCN Vulkan. En mi caso, como tengo una RTX 3080, cumplo con el requisito de TensorRT. Entonces solo tendré que darle clic aquí y esperar a que se descargue todo para tenerlo listo para usarlo. Una vez se termine de descargar, solo tendremos que darle a Down y esperar a que inicie. En el caso de que más adelante queramos descargar algún otro backend, solo tenemos que ir aquí al botón de descarga y ahí descargar el que queremos y también podemos aquí desinstalar el que queramos. También aquí podemos pre-descargar los modelos que hay por defecto y también podemos importar modelos de reescalado, como he dicho antes. Por si hay alguno que nos gusta, pues aquí os podéis cargar. Ahora, para interpolar un vídeo solo tenemos que ir aquí a esto que es como una CPU. Aquí le damos a Select Input File y ahora para probar voy a probar con el vídeo este de Barco Valencia Low Res. Es un vídeo que está en 960x540, que es un cuarto de 4K. Y aquí en un upscale model tenemos estos por defecto. Yo, como quiero hacerlo en 4K, voy a probar con este ya que de entrada ya tiene buena calidad y también si queremos lo podemos interpolar. Pero voy a saltar el proceso de interpolar, primero voy a reescalarlo. Ya el de interpolar lo haré con otro vídeo. Aquí también tenemos más ajustes como si queremos usar Tilling y todo esto, queremos dejarlo en automático. Y también aquí en ajustes podéis cambiar la configuración del codificador si queréis usar otro códec y la calidad que queréis. Lo que hay por defecto ya está muy bien. También podéis cambiar el que detecte los cambios de escena. Yo, en este caso, lo puedo desactivar porque como no hay ningún cambio de escena, pues tampoco lo voy a usar. Si estuvierais haciendo animes o series o lo que sea, sí que estaría bien dejarlo activado. Y aquí podéis activar, por ejemplo, la optimización de tensors R3, subirla o bajarla. En 3 está bien, no es necesario tocarlo, ya que cuanto más lo subes, más tiempo tarda en compilar, pero más rápido va. Pero en 3 y 5 ya los he probado y van igual de rápido, así que no es necesario cambiarlo. Lo de la precisión sí que puede afectar bastante a la velocidad, pero dejarlo en auto y ya está. Ahora aquí es tan fácil como darle a Play, se descarga el modelo. Como estamos usando TensorRT, primero tiene que compilar el modelo para esta GPU específica. Esto es lo guay de esto, que hará una compilación del modelo y este modelo irá mucho más rápido que si estuvieras usando CUDA o NCN o cualquier otro backend. Mientras aquí va rescalando, que veis que va rapidísimo, a 20 fotogramas por segundo, rescalando. Esto es muy rápido. Si habéis visto mis tutoriales anteriores, veréis que cada fotograma tarda un segundo. Va entre un fotograma por segundo o medio fotograma por segundo, o sea, va muy lento. O sea, es que es increíble esto. Aquí, para que veáis los números mejor, en el GitHub de VSGAN, TensorRT Docker, están algunas tablas comparando. Y para que veáis, en una 3080Ti, en NCN, en 1080p va a 1,2 fotogramas por segundo, rescalar. Pues aquí con TensorRT, mientras que con NCN iba a 1,2, con TensorRT va a 7,83. Es un aumento muy grande de velocidad, o sea, es increíble. Por eso es, este programa es increíble porque no solo es fácil de usar, es muy cómodo de usar. Y aquí están todos los modelos que se suelen usar. O sea, no solo es muy cómodo, sino que es más rápido de lo que son otros programas. Por eso es increíble. Y con la interpolación y todo igual. Para poder comparar la velocidad, vamos a poner el vídeo este de aquí. Y vamos a interpolarlo haciendo 1x2 con Real Airscan. Vamos a comparar Enhancer contra Real Video Enhancer. Este con Rave 4.6. Es que es la última versión que puede pillar este de aquí. No puede pillar ninguna versión más nueva. Prime Interpolation, aquí en Rave, en 4.6 no pilla ninguna versión más nueva. Y aquí podría poner otra más nueva, pero para que estén exactamente igual, pues la ponemos así. Vamos a darle a interpolar. Y va bastante rápido. Mirad, me está dando unos 24 fotogramas por segundo, 25. 24 fotogramas por segundo, más o menos. Al final del vídeo ha tardado 81,41 segundos en hacerlo, con una velocidad media de 22 fotogramas por segundo. Entonces, vamos a compararlo contra este otro. Ambos con el mismo modelo, pero en este caso usando el Tensor RT. También haciendo 1x2, con todo exactamente igual y el mismo vídeo. Y como vemos, va muchísimo más rápido. Está yendo a 62,60 fotogramas por segundo. Es que esto es increíble, porque este aumento de velocidad en reescalar y en interpolar es muy importante. O sea, lo que algo tardaba muchísimo tiempo, con el tiempo se ha ido haciendo más rápido, pero es que este salto de velocidad es increíble. Lo que a este le ha llevado 81,41 segundos, este lo ha hecho en 36,66 segundos. O sea, es más del doble de rápido. Es una locura esto. Y la calidad, el resultado y todo es exactamente igual. Solo que es más rápido. Pongo esto aquí para que podáis comparar los resultados, para que veáis que no hay trampa. Aquí a la izquierda está el vídeo original. En el centro, el del otro programa, el de Enhancer. Y a la derecha está el de Real Video Enhancer. Le doy a play. Si queréis lo puedo poner hasta en cámara lenta para que veáis que no hay una pérdida de calidad ni nada. Como veis, los fotogramas no están mal, no están mal interpolados. Está todo perfecto. Y de hecho, el Real Enhancer tiene ventaja porque podría usar un modelo más nuevo que tiene mejor calidad para interpolar el vídeo. O podría usar el Lite, que es todavía más rápido para interpolar el vídeo. Entonces, es que es increíble. Entonces, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que el programa os guste. Entonces, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.